Supera la depresión con la ayuda de la fe. Tres principios bíblicos que cambiarán tu vida. En el mundo actual, la depresión es una de las enfermedades mentales más comunes y puede afectar a personas de todas las edades, géneros y orígenes. Si estás lidiando con la depresión, es posible que te sientas atrapado en un ciclo interminable de tristeza, desesperación y falta de esperanza. Pero la buena noticia es que hay esperanza y que la fe puede ser un poderoso aliado en la lucha contra la depresión. En este video, vamos a hablar sobre tres principios bíblicos que pueden cambiar tu vida y ayudarte a superar la depresión. Estos principios no son una solución mágica, pero están basados en la sabiduría de la Biblia y han sido probados por muchas personas a lo largo de la historia. Así que, si estás buscando una manera de salir de la oscuridad de la depresión, recuerda que no estás solo en esto y que hay esperanza y ayuda disponible. Comencemos con el primer principio bíblico para superar la depresión. Enfoque cristiano. Suscríbete. Principio número uno. La confianza en Dios. Proverbios 3, 5-6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. La confianza en Dios puede ayudar a superar la depresión de varias maneras. En primer lugar, puede brindar una sensación de seguridad y protección en momentos de incertidumbre y desesperación. Al confiar en Dios, se puede encontrar consuelo en el hecho de que Él está presente y dispuesto a ayudar. En segundo lugar, la confianza en Dios puede brindar una sensación de propósito y significado a la vida. Al reconocer que hay un plan divino y un propósito para nuestra existencia, podemos encontrar un sentido de dirección y esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, la confianza en Dios también puede ayudar a cambiar la perspectiva sobre las circunstancias de la vida. En lugar de enfocarse en las dificultades y los desafíos, la confianza en Dios puede permitirnos enfocarnos en las posibilidades y las oportunidades que se presentan ante nosotros. Lo que puede ayudar a superar sentimientos de desesperanza y desesperación. Principio número 2. Buscar ayuda. Eclesiastes 4, 9-10. Mejores son dos que uno, porque tienen una buena recompensa por su trabajo. Porque si uno cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que está solo cuando cae, porque no hay otro que lo levante. Buscar ayuda puede ser un paso importante en la superación de la depresión. A menudo, las personas que sufren de depresión se sienten solas y aisladas y pueden tener dificultades para buscar ayuda por sí mismas. Sin embargo, buscar ayuda puede ser un paso importante para recibir el apoyo emocional y profesional necesario para recuperarse. En la cita bíblica mencionada, se hace referencia a la importancia de tener compañía en momentos de dificultad. Buscar ayuda puede significar confiar en amigos, familiares, líderes religiosos o profesionales de la salud mental para obtener apoyo emocional y orientación en el camino hacia la recuperación. Además, buscar ayuda también puede implicar buscar tratamiento médico y psicológico para la depresión, lo que puede incluir terapia, medicación y otros recursos profesionales. A menudo, el tratamiento puede ser un paso crucial para aliviar los síntomas de la depresión y comenzar a recuperarse. Principio número 3. Encuentra consuelo en la oración. Filipenses 4, 6-7. La oración puede ser una herramienta poderosa para superar la depresión de varias maneras. En primer lugar, la oración puede proporcionar una salida para los sentimientos de ansiedad, miedo y tristeza. Al hablar con Dios y expresar nuestros pensamientos y sentimientos, podemos encontrar consuelo en su presencia amorosa y en su capacidad para escuchar y responder a nuestras necesidades. En segundo lugar, la oración puede proporcionar una perspectiva más amplia y positiva sobre la vida. Al centrarnos en Dios y en su plan para nuestras vidas, podemos encontrar una sensación de propósito y esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, la oración también puede ser una herramienta para conectarnos con otros en la comunidad de fe. Al compartir nuestras preocupaciones y orar juntos, podemos encontrar apoyo emocional y un sentido de pertenencia, lo que puede ayudar a combatir sentimientos de aislamiento y soledad. Al confiar en Dios, buscar ayuda y conectarnos con la comunidad de fe a través de la oración, podemos encontrar consuelo, esperanza y propósito, lo que nos ayuda a superar la depresión y vivir una vida plena y satisfactoria. No importa cuán oscuro parezca nuestro camino, siempre hay esperanza y ayuda disponible para nosotros a través de nuestra fe y nuestra comunidad de fe. Así que, en medio de la depresión, recordemos que tenemos estas herramientas poderosas a nuestra disposición y usémoslas para superar esta enfermedad y vivir una vida plena y abundante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!